Primera ronda del torneo de Roma en la sexta categoría. Luis Borrell se está enfrentando a Mauricio Acuña. Excelente punto de Mauricio. Estamos en el primer set. Acaba de recuperar el Quiebra Acuña. Esto está a tres iguales. Bastante cortado el partido hasta aquí. Mauricio con su clásico juego ofensivo. De buscar acortar los puntos lo máximo posible. Por ahora le está dando resultados. Particular el estilo de juego de Luis. Olas sin mucha velocidad pero muy bajas. Se nota la falta de ritmo en algunos tiros. Ah, qué buen pasión. Estaba excelentemente planteado el punto por Acuña. Y se inventa Borrell un tiro excelso ahí. Muy bien, en la red Acuña.